En el marco de la ejecución del decreto PCM 37-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 da a conocer que durante el fin de semana se le dio cumplimiento a una orden de captura y una detención infraganti por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Como Policía Nacional pues damos cobertura a lo que es la nota policial judicial, todo lo relacionado a las actividades que ejecutaron durante el fin de semana, le manifiesto que llegó a cabo pues este mal evento en cuanto a la seguridad y por lo tanto pues nosotros nos sentimos satisfechos por todos los ejecutados, se cumplió al milímetro que es la orden de operaciones, tenemos pues ya estamos iniciando lo que es el mes de octubre y las expectativas pues es bajar lo que es la incidencia en cuanto al delito de homicidio aquí en el departamento, pero si le manifiesto pues en cuanto a las detenciones se detuvieron a casi aproximadamente 43 personas lo que fue el fin de semana en la celebración pues del 178 aniversario por faltas, además pues se detuvieron a dos personas en cumplimiento, una en orden de captura y la otra por la comisión conductiva de delito, es así pues se reporta que en la calle o el barrio La Libertad de esta ciudad de Choluteca se detiene a un ciudadano de 41 años de edad, Unión Libre Hondureño de oficio mecánico originario de Daniel Paraíso y residente en el barrio El Cabaño. Esta persona de él pende una orden de captura por suponer responsable del delito de lesiones graves, culpadas y daños en perjuicio pues de dos testigos protegidos, orden emitida con fecha 12 de junio del 2015 por juzgado de la sección judicial de Choluteca, de igual manera en el barrio La Brisa del Sur se detiene a un ciudadano de 34 años de edad, originario residente en este lugar de su detención, se le supone responsable por delito de lesiones graves en perjuicio de testigos protegidos. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde.